Me gusta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma Para que sigas aquí enamorándome así, solo con una mirada Y en ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor En ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma Para que sigas aquí enamorándome así, solo con una mirada En ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor En ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor A la isla del amor